Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note. Y yo soy Cristina Monzón. Somos creadores de contenido y también peregrinos y ahora embajadores del Camino del Santo Grial. Y bueno, en el camino nos pasan cosas realmente increíbles. Cosas tan locas como estas que os vamos a contar ahora. En el día de hoy les tenemos que compartir este descubrimiento, este monolito increíble que hemos encontrado en el camino que venimos haciendo del Santo Grial. En este cruce con el camino de Santiago de Compostela y esta bajada de San Adrián de Zazabe. Pero además, San Adrián de Zazabe no es un sitio cualquiera. Es uno de esos sitios que cuenta la leyenda donde el Santo Grial ha estado guardado antes de llegar a San Juan de la Peña. ¿Y qué es lo que tiene de particular este monolito? Bueno, que hay una piedra en vertical y una en horizontal. La que está en horizontal dice cruce santo grial. Pero además, la que está en vertical tiene la leyenda en latín. ¿Y qué dice la inscripción? Tuta monsegur et grialis nec domum. Claro, hemos tenido que tirar de Google Translator porque si no lo teníamos un poco complicado. ¿Y qué hemos descubierto? Que dice todo monsegur y el grial están seguros aquí en casa. Menudo misterio. No somos arqueólogos. A primera vista hemos pensado que esto era muy antiguo pero hemos seguido mirando de cerca y nos hemos encontrado con esta inscripción que data de 1982-86. No vemos muy bien el número. De cualquier forma, la pregunta es ¿Quién habrá traído este conjunto? Este conjunto de piedras justamente a este sitio. Y seguimos recorriendo la zona y se suman más misterios porque aquí aparece la espada, yo creo que de Excalibur. La espada Excalibur está basada en un mito anterior, en la espada de San Galgano. ¿Quién fue San Galgano? Pues fue un caballero de la Toscana que un día tiene en sueños una aparición. Se le aparecen ni más ni menos que los doce apóstoles. En ese momento decide abandonar su vida de guerrero, su vida quizás un poco disoluta, incluso su prometida y dedicarse 100% a la vida contemplativa. ¿Qué hace San Galgano? Clava su espada en la roca que misteriosamente se abre convirtiendo lo que sería su espada en una cruz, la cruz de Cristo. El milagro de San Galgano corre como la pólvora por toda Europa en los mismos años donde empieza a escribirse la leyenda del Grial y la corte del rey Arturo. Así que nos resulta una mera coincidencia que Excalibur y el santo Grial estén unidos en la misma historia. Si tú eres de los que tienes alma de descubridor o de aventurero como Indiana Johnson Lara Croft y te apetece venir aquí, ¿cómo puedes llegar? Pues muy bien, siguiendo el GR 653 o siguiendo el camino del santo Grial en la etapa que va desde Villanueva hasta Castillo de Jaca. Y si por el contrario quieres hacer todo el camino del santo Grial, puedes ver el episodio número uno que va desde Sonport hasta Jaca en el vértice superior derecho te lo dejamos para que puedas disfrutarlo completo. Nos despedimos ya con el saludo del camino. Patia Amor Contigo. Luz en el camino. Luz en el camino.